Bambolero, bambolero, por mi vida yo la prefiero vivir así Mi bambolero, bambolero, por mi vida yo la prefiero vivir así No tiene perdón de Dios, pero te invito la fortuna del destino Y el destino, el desamparado, lo mismo que ayer, lo mismo que tú y yo No te encuentro con amor, es muy posible no te encuentro de verdad Cuando se ha extrañado el amor, cuando se tiene amores Cuando se'nmaya a落 neve, cuando lleno de amor Cuando se'n murió el amor, cuando se'nmaya a tuvié Cuando lleno de amor Y yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Y yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Gracias.